Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G Hace más o menos un par de días subí una captura en mi Telegram Donde decía que dispositivo de Xiaomi iba a actualizar a MIUI 11 Bien, sé que algunos tenéis ya MIUI 11 Pues a través de la ROM Custom Xiaomi EU La cual pues bueno, podéis instalar ya si queréis Pues simplemente ruteando el dispositivo Obviamente abriendo el volvador y demás Pero bueno, esta noticia va englobada a la ROM Stop O sea, la ROM que viene por defecto en el dispositivo sin hacer nada de esto Bien, vamos a guiarnos por la noticia que ha dado Xiaomi Adictos Vale, una página, pues la verdad que desde aquí os recomiendo que os suscribáis Tanto al canal de Telegram como le echéis un vistazo pues a esta página Ya que suben muchas noticias de Xiaomi, MIUI, etcétera, vale Ya no simplemente de teléfonos, sino de productos nuevos que van sacando Como el ratón que ha sacado hace muy poco Y el humidificador y cosas así, vale Así que muy recomendable Bien, vamos al lío Cositas a tener en cuenta Bien, trae muchas novedades, entre ellas pues bueno Un renovado Always on Display Que es cuando tienes la pantalla en oscura Y simplemente se encienden unos pequeños píxeles En las pantallas AMOLED, Super AMOLED y el resto AMOLED de lo que venga Y un modo que según ellos llaman, que está mejor integrado Un modo oscuro El cual cambia supuestamente todo el sistema Tanto la cortina de notificaciones, como los ajustes Como un montón de funcionalidades de las aplicaciones en sí Un ejemplo, si la calculadora es de color blanca va a pasar de color negra Si el calendario es de color blanco va a pasar de color negro Y así sucesivamente con todas las aplicaciones No sé si que lo dudo Porque Whatsapp, Telegram y demás tienen su modo oscuro dentro de los ajustes Whatsapp no, seguramente lo ponga Pero Twitter sí Instagram creo que tampoco Y Twitter ya lo trae Entonces pues bueno, eso tenemos que depender de esas aplicaciones Para que actualicen y ellos pues lo hagan poco a poco Bien, después por ejemplo trae también novedades Que son Mi Word y My God Que son, bueno, pues dos aplicaciones Una de documentos Que es para organizar el tema del ocio y el trabajo y demás Y, bueno, pues otra es como una gestión de tareas y demás O sea, bastante recomendable No puedo probarlo, no puedo dar mucha información Pero es esta captura que estáis viendo aquí arriba ¿Vale? Que pone My Life Y aquí pues podemos ver pues todo, ¿no? Los pasos, la calidad de vida que tenemos Los documentos, editarlos, etcétera Bien, vamos a ir a lo importante Que de ahí el vídeo Y es que vamos a ver la fecha de despliegue De lanzamiento de Miui 11 oficial Siempre llega primero a las ROM chinas Y luego llega pues obviamente a las ROM globales Que es la que supuestamente deberíais de tener todos Si habéis comprado un terminal global Bien, la primera fase Que viene desde el 22 de octubre hasta el 31 de octubre Son los Poco F1 Redmi Y3 Redmi Note 7S Redmi 7, Mi 8, Mi Mix Redmi K20 En este caso, pues bueno El Xiaomi Mi 9T Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro Mi 8 Pro, Mi 8 Lite Y Mi Mix 2S Bien, la segunda fase El segundo lanzamiento Viene desde el 4 de octubre hasta el 12 de noviembre Que es el Xiaomi Mi 9 El Mi 9 Lite Mi Mix Mi Note 3 Mi Max 2 Redmi 6 Pro Redmi 6A Redmi Note 5 ¿Vale? O sea, los que seguís aguantando con el Redmi Note 5 Vais a tenerlo Redmi K20 Pro Xiaomi Mi 9T Pro Mi Mix 2 Mi 6 Mi Note 2 Mi Play Redmi 6 Redmi Note 5 Pro Redmi S2 Redmi Y2 Redmi Note 5A Redmi Note 5A Prime Redmi 5 Plus Redmi 5 Redmi 5A Redmi Note 4X Y Redmi 4X La tercera fase Pues tendría el Redmi Note 6 Pro El Redmi 7A Redmi 8 Redmi 8A Y Redmi Note 8 Y la cuarta fase Pues como por último Es el Redmi Note 8 Pro Bien Si tu dispositivo no está mencionado en todo esto Es que no vas a recibir Mi Wii 11 Seguramente a través de una custom Pues hagan un port Hagan sus cositas Y pueda que lo tengas ¿Vale? Porque siempre sorprende que un terminal a lo mejor de 5 o 6 o 7 años Pues si ha tenido buen soporte Alguien porte esa ROM Y de la China Pues si hay alguna ROM Que por ejemplo Me lo estoy inventando ¿Vale? Pero a lo mejor Para que os hagáis una idea Imaginaros que el Xiaomi Mi 9 comparte Más o menos ROM con el Mi 9 Lite Pues hace un port Y lo que hacen es traer Mi Wii 11 Para el Mi 9 Lite Si no estuviese en esta lista Bien Esto no significa que todos los terminales Vayan a tener Android 10 ¿Vale? De hecho La mitad de aquí lo dudo Pero imaginaros que el Poco F1 Pues se queda en Android 9 Pero con Mi Wii 11 Pero después el Redmi Note 7 Si actualiza Android 10 Y Mi Wii 11 No os puedo confirmar cada uno de los dispositivos En que versión se va a quedar de Android Porque esto ya luego es muy relativo Y todavía no ha salido ninguna noticia oficial Para saber que móvil trae Que versión de Android Pero la verdad es que bueno Para que sepáis que está todo aquí Y que bueno Pues tener un dispositivo Xiaomi Pues que sepáis que Podéis aguantar un poquito más con él Porque viene cargadito de novedades Bien Aprovecho la noticia Para darle las gracias a Adán Garciar Por haber recopilado toda esta información No me va a llevar los méritos Obviamente Y nada Simplemente eso Deciros que aguantáis un poco Si teníais previsto vender el dispositivo Por cualquier cosa Por cambiar y demás Probadlo Y luego ya pues Actualizáis O vendéis Y o hacéis lo que queráis No lo he dicho Pero con la inclusión de MIUI 11 Pues viene Dos cosas nuevas Bueno Realmente tres también Que es el Mint Board Mint Keyboard Perdón Que es el teclado de Xiaomi En este caso pues bueno Está mejor optimizado Etcétera Y esto pues bueno Tenemos que probarlo in situ No sé si es mejor que el teclado de Google O el SwiftK Pero bueno Está ahí Y luego tenemos los Wallpapers dinámicos Y poder poner un vídeo De wallpaper Como tiene por ejemplo El Mi 9T Pro O el Mi 9T Está muy guapo Hay unos fondos que son increíbles Lo que no sé es Cuánto chupará De batería Así que bueno Esto luego ya iremos haciendo pruebas Y demás Así que nada chicos Simplemente una noticia muy cortita Para que sepáis Que dispositivos llevan a actualizar A MIUI Espero que os haya servido Dalo like Seguid la página de Xiaomi Adictos Y en la caja de descripción También os dejaré El canal de Telegram Que tienen Porque la verdad es que Simplemente noticias Y está muy bien Aparte tiene un lado Secundario En el cual podéis hablar De todos estos productos Con más usuarios Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dale a like Compartirlo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima